La Quinta Pata, voy a dejar un poco más adelante el link acá arriba para que se suscriban a La Quinta Pata y nos ayuden a hacer crecer este proyecto y también acá, si no se han suscrito en Impolíticamente Correcto háganlo que tenemos una próxima gran meta que es llegar a 300 mil suscriptores, se pueden suscribir justo aquí debajo y caramba, señores, vamos a hablar largo y tendido de la Operación Calamar porque no es justo que a 11 millones y pico de dominicanos se les vea la cara de idiotas señores, el PLD ha salido a acusar a Luis Abinader de que él es quien está detrás de la Operación Calamar y de que esto es una persecución política pero nada más lejos de la realidad ¿Y por qué? Por los daños colaterales que son fácilmente calculables por cualquier persona que esté en el lugar del presidente no es posible que un mandatario se dé un tiro en el pie de manera tan fácil y ligera Número uno, en la confección del expediente de esa operación se estaban barajando nombres de empresarios pero sobre todo uno que está en la cúspide y yo hablé de eso tiempo atrás y me dije atento a ese empresario, no van a meter preso a Donald Guerrero ahora bien, por lo visto se ha dado un bajadero y de eso voy a hablar en otro capítulo pero a lo que voy no solo el empresario ya de repente ha salido un funcionario del actual gobierno que goza de la confianza de Luis Abinader que también está metido en el asunto tenemos que comprender señores que el Ministerio Público se le fue de las manos a Luis Abinader y que por primera vez en la historia republicana estamos ante un ente de poder totalmente autónomo y que no tiene o recibe la injerencia del poder ejecutivo pero eso no es un asunto de convicción cívica no, eso se da porque Luis Abinader cometió un gran error de cara a Jenny Berenice y Wilson Camacho y ese error en espacio-tiempo se dio cuando él deliberadamente juramentó juntas a Jenny y a Miriam porque esto incepcionó en la psique de Jenny Berenice que ella estaba en el mismo sitial que Miriam Germán a pesar de que Miriam tiene de carrera lo que puede tener Jenny Berenice de edad e incluso más ese fue el primer gran error de Luis Abinader Luis se montó en el tema de la justicia independiente y queriendo capitalizar ese populismo en ningún momento calculó lo que vendría justamente después no, Jenny Berenice y Wilson Camacho a sabiéndose que el presidente estaba ya comprometido públicamente pues se empoderaron y le dieron para allá con todo yo dije acá en su momento eso que se dio con Lisandro Macarrulla y lo dije meses atrás Luis Abinader no quería eso quizás Lisandro no lo procesó y arremetió contra el presidente pero insultar a Luis Abinader usando la mala palabra aquella era más un gesto de impotencia oigan bien era más un gesto de impotencia que de reclamo algo así como vas a dejar vas a dejar que me que me corten la cabeza políticamente tú eres el presidente haz algo pero Luis timorato y apocado no le quedó más remedio que cruzarse de brazos pero cuando Macarrulla dijo la mala palabra aquella por un asunto de darse a respetar tuvo que responderle fue una desgracia que hace honor al refrán aquel que reza que las tragedias son malos entendidos que solo se aclaran cuando ya todas las partes no están en este plano terrenal porque sus vidas se han extinguido entonces un funcionario del actual gobierno bailando en la operación calamar empresarios que están con el grito al cielo y preocupados y la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos con la oposición porque esa oposición aunque sabe que Jenny Berenice y Wilson Camacho se le fueron de las manos al presidente para colmo lo que hace es tratar de capitalizar eso en contra de Luis Abinader eso se llama palos y boga palos y no boga y el presidente no puede hacer nada el PRM trató de comprometer al PLD y le ofreció villas y castillas para que no se barajara alianza con Leonel Fernández porque al poder le interesa que vayan divididos pero en el PLD hay unos cuantos que quieren que esa división se mantenga porque saben que si se le da cabida al grupo de Leonel eso se va a dar sobre la base de un juego de suma cero en donde ellos o saldrán de la esfera de poder o tendrán que compartir y prefieren entonces arriesgarse al todo o nada antes que ceder entonces la pregunta del millón es si no es Luis Abinader quien está detrás de la operación Calamar si no es Leonel Fernández que tampoco lo es si no es la iglesia católica que está muy disminuida últimamente entonces aquel organismo o representante de poder fáctico que queda en República Dominicana es quien está detrás y yo lo voy a decir responsablemente ahora porque luego de ver varios documentos que ese organismo ha publicado dije no pero míralo ahí son ellos señores y el PLD sabe esto esto que voy a decir ahora el PLD lo sabe Charlie Marietti lo sabe pero están ahí confabulados haciendo una narrativa diciendo que Luis Abinader porque ellos necesitan un enemigo al cual puedan capitalizar políticamente sobre la base de la resta por eso atacan al gobierno que también para colmo está metido en la cola negativamente y no lo digo por el empresario lo digo señores por quien está detrás estamos hablando y aquí viene es el gobierno de los Estados Unidos quien está detrás de la operación calamar repito el gobierno norteamericano si usted acaba de escuchar bien y porque yo digo esto simple ya yo tengo claro que no es el presidente porque al presidente no le conviene todo lo que está pasando porque le crea ruido con los empresarios y para colmo inevitablemente también hay funcionarios que están conectados eso no es bueno para él ni para su reelección entonces cuál fue el documento que confirmó mi sospecha porque yo comencé primero sobre la base de que bueno a Luis no le conviene esto Luis no está detrás de esto y por ahí fui dije no Leónel tampoco por tal 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 cosa no tampoco es Leónel y dije después tampoco es la iglesia católica pero lo de la iglesia yo tenía como corroborarlo tengo mis fuentes internamente en la iglesia católica no está la iglesia no está la iglesia en eso entonces espérate quien queda es el gobierno norteamericano y un documento que publicó hace unos días el departamento de estado me lo confirmó en ese documento se habla de el tema fronterizo se habla de los migrantes usted sabe el mismo show de siempre que en república dominicana se discrimina bla 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 todo eso y uno sigue leyendo como dime algo que yo no sepa y hay una parte de ese documento del departamento de estado de estados unidos que habla de la lucha contra la corrupción en república dominicana y oigan donde se revela y o se comprueba que son ellos quienes están detrás cuando describen la lucha contra la corrupción no como un logro de este gobierno sino como un esfuerzo que está llevando a cabo el ministerio público contra los políticos dominicanos incluyendo a este gobierno y esa omisión resulta muy sospechosa porque al menos en república dominicana quien colocó en la palestra pública el debate de la justicia independiente no fueron Jenny Bernice ni Wilson Camacho fue el gobierno antes de llegar al poder y en sus primeros meses del poder convirtió eso en una necesidad nacional entonces resulta sospechoso que sabiendo todos nosotros quien elaboró esa narrativa vengan ellos ahora a vender como que el ministerio público está luchando contra la corrupción y al sacar al gobierno lo meten en el saco con los demás porque bueno pues porque ahí se revela quienes son los preferidos de ellos el ministerio público y los gemelos fantásticos que no están actuando solos que están actuando a ese nivel porque se sienten protegidos nada más y nada menos que por el imperio ahí son ellos izquierdistas nada más lejos de pero es un imperio de ese país señores que no le quepa duda a ustedes que quienes están detrás de esto son como se dice los norteamericanos y tras llegar a esta conclusión tenemos que preguntarnos que buscan ellos resquebrajando el orden dominicano porque una cosa usted tiene que tener segura no es por nuestro bien esa gente no funciona así esa gente todo el tiempo actúan en función de sus intereses y la pregunta que tenemos que hacernos es que ganan ellos trayendo el caos político a república dominicana y yo respondo por más corrupción de la que se hable y o se denuncie tenemos un estado de derecho tenemos un organigrama político que mantiene vigente la vida en sociedad la única razón por la cual no podemos apreciar o valorar eso es porque no nos ha tocado vivir en un estado cercano a la anarquía ahora que no tengamos nosotros que vivir en anarquía social para apreciar lo que tenemos ahora amén de sus falencias sus debilidades sus poluciones sus máculas no que no tengamos que llegar ahí pero que se gana si llegamos ahí bueno se gana que esta parte de la isla estará casi en igualdad de condiciones al desorden que hay del otro lado y si no hay autoridad de este lado porque ya nosotros le hemos perdido el respeto entonces no pudiera existir mejor situación que esa para que se diera una ocupación de costa a costa esto lo estoy viendo a futuro si ese plan llega a cuajar pero ni ellos mismos tienen control para que se detan a la perfección ahora que no le quepa a ustedes duda de que los gemelos fantásticos lo que están haciendo es implementar un plan en República Dominicana y que es un libreto se revela en el siguiente factor la continuidad conceptual y yo dije que iba a hablar de eso y cuando digo continuidad conceptual me refiero a las alegorías a lo marítimo ustedes creen que eso de que operación coral operación antipulpo operación caracón una operación calamar ustedes creen que esas referencias al mundo marítimo son casuales no señores es una saga conceptual pero esa saga conceptual es un libreto que se entrega tengan señores pero en un informe anterior a este que lo citó consuelo en el sol de la mañana se deja ver claramente la comunicación que existe entre el ministerio público y la embajada porque ese informe cuando habla del caso donald guerrero lo que hace es citar la investigación que se le notificó que se había abierto en república dominicana contra él pero y por qué el ministerio público tiene que notificarle al departamento de estado que abrió una investigación contra donal guerrero y eso fue en el año 2020 por qué por qué tiene que tener esa obligación cuando se supone que es un tema interno que es un tema vernáculo que es un tema de nosotros tiene que notificárselo porque está cumpliendo con una agenda miren nadie ha dicho esto que estoy compartiendo con ustedes pero con toda seguridad que hay colegas inteligentes y brillantes que están sospechando lo que estoy confirmando ahora con mis presunciones no es leonel no es luisa binader no es la iglesia católica quien está detrás de esto es el gobierno de los estados unidos déjeme su comentario opine pero ya usted sabe no es